en wars y esta vez nos encontramos en un equipo de cuatro si no me equivoco quiero ver un poco de lo que es el mapa porque todo está muy oscuro creo que tengo que tener un par de recursos o algo parecido estamos equipos de cuatro mi equipo son mi equipo somos tres pero podemos aprovechar al máximo esto aparecer mi equipo sabe lo que se hace el chico que estaba por ahí me ofreció estar aquí así que a base a este equipo sí sí es un equipo voy a subir el nivel esto un pensando en el equipo que se necesita ahora y no creo que son están chetados estas cosas y es lo que no me gusta así está chetado mira lo que me dio pero como me dio esto como me dio este casco ojalá que no estén usando hacks de verdad eso sería muy lamentable es demasiado lamentable la verdad pero por si acaso me voy a dar un poquito 32 y esto a mí me gusta mucho jugar algo posicionado como dice al posicionamiento pero esto a mí no están los huevos donde está el huevo no me entiendan dónde está justamente por aquí debería estar aquí viene alguien no sé quién es equipo rojo perfecto es de mi equipo como está tan armado ese señor ya me estoy muriendo igual señor señor y usted señor y usted no lo conozco aún no nos presentaron pero creo que creo que usted es un camper profesional eso somos tres pero somos muy fuertes dios esto también a ver necesito algo de comida porque si no no puedo llegar muy lejos tanto cuesta la comida no no subas no subas no subas no subas te vas a quitar el diamante y me vas a retrasar mira este señor dios ahí es el nivel 2 entonces yo bajo un poquito por aquí como lo que sea para poder mejorar perdón hasta el huevo de verdad si es una duda existencial muy fuerte que tengo nuestra hueva tampoco hay muchas cosas 510 buscador de jugadores buscador de jugadores no moleste señor ya viene arriba aquí abajo y literalmente viene de los diamantes al oro solamente porque puede no hay no vas a encontrar 3 vamos vamos a mejorar mientras nuestro amiguito murió no nos han visto más todo nivel 3 se puede mejorar nivel 4 dios nuestro amigo de hacker creo imposible es imposible que podamos avanzar así de rápido aquí voy a aprovechar un poco los diamantes ya que nadie está nivel 3 perfecto este tipo sabe lo que se hace no sé cuántos diamantes se necesitan pero yo voy a mejorar todo y arriba hasta el huevo donde está el huevo la de verdad no entiendo este mapa aquí arriba de vista aquí está déjate poner lo bueno y aquí hay una cosita pero tenemos esta caída no podemos mejorar nada aquí no hay nada aquí literalmente literalmente no hay nada 50 diamantes y nuestro amigo sigue matando y no tienen nada de equipamiento completo a ver quiero el mejor arco del lugar por favor me encantan los arcos 25 un retroceso y un montón de flechas y un montón de flechas que podemos nos lo merecemos un poco de comida hay no hay no ya me van a matar y ni siquiera he empezado no hay nada no hay nada no hay nada señor una espada de madera y armadura completa coma destruida hola señor y acá me voy sajo y hoy aquí sáfono más la zona más afo pero no tengo bloques debe tener un par de bloques sí verdad un par de bloques espada de diamante no me dejó con los bloques por alguna razón manzanitas de oro manzanas de oro armadura casi completa este señor de acá no se salva es el señor no se salva disculpe señor disculpe no podía dejarlo vivir de verdad disculpe señor la venganza está la vengas se está produciendo necesito quitar esto de mi inventario tomar un arco y muchas flechas también quiero un par de bloques que más me falta un casco diamantes tengo diamantes para algo quizás una mazana dorada 22 bueno los azules están o sea los azules están muriendo no pude proteger a mi a mi grupo no los pude proteger y un par de flechas más tengo bloques lo único que me faltaría sería nada yo que sé voy a ver si hay alguna otra cosa que me pueda llevar diamante solamente un localizador interesante tener un localizador por ejemplo el más cercano está ah no hay dos que están muy cerca deben estar por aquí revueltos voy a buscar aquí hay uno pero es de mi equipo no es que sigue sigue tomando cosas de este tipo no este es hacker imposible construir de esa forma estoy rodeado de hackers el equipo amarillo está aquí construyendo voy a ir con mi amiguito tengo manzana de las fuertes armadura completa me voy a tomar una manzana para tener dos corazones extra a ver aquí nadie no oh escuché algo escuché una flecha ahí estás señor estás bien oh genial nos quedan los verdes quizás necesitemos un pico o algo así ya no hace falta nada se murió tenemos aquí a un aliado aliado muy bueno demasiado bueno la verdad como se llama ya ganamos de hecho ¿qué? ¡Gracias!